Te bajé a tamborazos del cerro con un paño rojo amarrado del cuello Sin huarache montada en un burro pero me tenías un amor verdadero No sabía ni lo porredón de la sanalfabeta y vivíamos bonito Nada más te crucé el río bravo te pintaste el pelo y te hiciste rayito El castillo donde un día viviste era un jacal de piel y te echó de sacate De jardín tenías un cascalote miles de mezquites y muchos nopales Del arroyo donde te bañabas si un día te hablaras diría que te siento Que lavabas la ropa en las piedras rodeadas de vacas, marragos y perros Te cambiaste los dos apellidos y también el nombre ya te lo quitaste Otro día te encontré en la cantina, traía diez aretes y treinta tatuajes Hoy te sientes muy americana porque estás casada con ese mayate Ese negro pienso que está ciego, ni siquiera mira donde fue a sacarte Ya me voy, me regreso a mi tierra y tú aquí te quedas, no voy a buscarte Vete y sigue bailando en la pulga, ojalá que ese negro un día pueda domarte Vete y sigue bailando en la pulga, ojalá que eso no puedo ser Vete y sigue bailando en la pulga, ojalá que ese negro un día pueda domarte